¡Hola, Felina! Y bienvenida al último episodio de mi mega podcast, un cachetazo de realidad. Termina el año. Vamos a hacerlo a lo grande. Hoy tenía pensado hablar de otro tema, pero qué mejor que contarte cómo ha sido todo este año para mí, cómo he crecido, cómo he pasado de absolutamente no saber qué hacer a tenerlo, no sé, es como que me venían todas las ideas. Déjame que te lo cuente desde el comienzo. Para todas las personas que solamente piensan que toda mi vida estuve haciendo fotografías, boudoir, déjame que te diga que no. Yo empecé haciendo primero moda, después hacía fotos para artistas, no importa si eran músicos, si eran actores, si eran modelos. Después dejé un tiempo de hacer fotos, empecé a trabajar en marketing y publicidad en una agencia y un día me llevaron para estar en el medio de una sesión de las galletitas Oreo chocolate. Te estoy hablando del 2 a.C., Argentina, más o menos, pues yo estaba en el medio de esa sesión y me encantó ver cómo el fotógrafo lograba unas tomas espectaculares con un niño que tenía que parecer como que estaba recontra disfrutando. ¿Se acuerdan de la Oreo que tenías que girar, chupar y mojar? Bueno, ahora es muy, muy fálico decirlo, pero en aquel entonces, en Estados Unidos, me acuerdo que nos había llegado el copy y nosotros para traducirlo, Dios mío, al español, al argentino, ¿no? Nos hicimos un lío en la cabeza, pero enorme. Y obviamente, bromas aparte, yo tenía más o menos unos 20 poquitos. Entonces, claro, todo el ambiente, estábamos constantemente haciendo bromas de eso. Pero bueno, no me desvío. Total, que ahí yo dije, me encantaría retratar niños y es lo que empecé a hacer. Entonces, de ahí yo me voy a Estados Unidos, estudio un poco más de fotografía de lo que ya había estudiado en Argentina y cuando vengo a Barcelona, abro mi mega estudio y empiezo haciendo todo lo que es newborn, lo que es todo lo que es bebés, toddlers, todo lo que es embarazo, familias, etc. Nunca llegué a irme fuera de mi estudio. Yo soy muy de indoor. A mí me encanta todo lo que tiene que ver, bueno, como muy virgo que soy. A mí me gusta controlarlo todo. Entonces, toda la gente que me decía, ay, pero ¿por qué no estás haciendo eventos? ¿Por qué no haces, por ejemplo, no sé, comuniones o bautismos en iglesia? Yo decía, ay, no. Yo siempre prefiero tener la comodidad de mi estudio. Me encanta estar en mi estudio. Todos los decorados, todas las cosas. Aprendí a hacer, pero de todo. A tejer el crochet, a coser, a decapar, a hacer toda reconstrucción, todo lo que tiene que ver con muebles. Encontraba algo. Y decía, ay, esto puede servir para las sesiones. Y este es chiquito para los bebés y no sé qué. Bueno, empecé a hacer, aprendí un montón y me abrió un montón de puertas. Pero había algo que siempre sucedía en mis sesiones. Y es que cuando venía la familia, el padre venía hecho un pincel. Es que estaba combinado. Yo decía, ay, mira qué bien. Qué guay cómo se vistió el padre. Los niños o el bebé venían espectaculares. Y la madre venía como intentando arreglarse. Ay, Valeria, dos segundos que me pongo un poquito de rímel. Me pongo acá y un poquito para darme color. Y yo decía, ay, por Dios. Y claro, al principio cuando vos no conoces a la familia, no le puedes decir, ay, no tuviste tiempo de prepararte. Porque es como muy chocante. Pero a veces yo rompo el hielo en minuto y medio. Y entonces ya les preguntaba. Y todas me decían lo mismo. Ay, no, no tengo tiempo. Porque tuve que preparar a Jorge, elegirle la ropa, le tuve que planchar la camisa porque no se la había preparado. Y después el niño, yo lo peino, yo lo visto, yo le comí la ropa, le tuve que ir a comprar esto. Y bueno, el tiempo que queda es para mí. Y dije, no, eso no va a pasar. Y entonces empecé a ver qué tipo de fotografía yo podía hacer para realzar a esa mega mujer. Podría haber hecho un poco, no sé, de branding. Branding es un tipo de fotografía que retrata, digamos, a la mujer trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate que vos sos una mega empresaria y tenés tu mega centro de estética, pues vos haciendo todos los procesos y demás, etcétera. Sea lo que sea, porque puede ser contable y entonces estás con tu mega ordenador y tus megas, no sé, ay Dios, se sigue usando el Excel, no sé, tendría que preguntar a mi hermana, porque ahora con todo de la inteligencia artificial, por ahí haces así y ya tenés hecho el Excel con las 600 fórmulas. Da igual. Podría haberme metido en fotografía de branding, podría haberme metido, no sé, en lifestyle, pero yo quería ir más allá. Yo quería devolverle a la mujer esa parte de yo soy mujer, yo valgo, yo me lo merezco, da igual que haya tenido cinco pibes y me haya quedado la carne en el suelo, yo me lo merezco, mi cuerpo se lo merece, mi vida se merece que yo dé lo mejor de mí. Y entonces empecé a investigar y de repente descubrí la fotografía boudoir. Ya al principio te voy a decir la verdad, no tenía ni idea ni cómo se pronunciaba. Yo recuerdo que, claro, es una palabra que es francesa y en realidad, ahora te la voy a decir en francés y vas a decir, ay, parece que estuvieras escupiendo, Valeria. Pero bueno, la palabra esta significa tocador en francés, ese tocador divine. Yo te juro, me imagino re María Antonieta divino, re Isabelino divino, con todos tus perfumes esos que apretabas la bolita y te ponías acá el perfume y te ponías ahí el colorete, bueno, es como un mega tocador. Y es en donde la mujer hace todo su ritual femenino. Esa palabra que se dice boudoir en francés, en el inglés, los de Estados Unidos, la gente de Estados Unidos que todo lo monopolizan, porque ellos, esto es lo que me gusta del pensamiento americano. Tienen un montón de contras, no te lo discuto, pero tienen algo que es espectacular. Ellos hacen suyo todo y lo muestran al mundo de una manera que otras personas pueden empoderarse, pueden empezar a trabajar de eso. Es espectacular, es como que lo popularizan. Y entonces ahí se dice boudoir. Y es una palabra que a mí me encanta decirla. Y el tipo de fotografía me encantó. Lo que pasa que con esto del avance de los años y demás, etcétera, se empezó a ver como un tono, como demasiado subido de tono. ¿De acuerdo? Y yo ahora voy a decir algo que por ahí muchas personas digan, ¡ay, no es así! Bueno, no importa. Humana metiche, dejá que yo diga mi punto de vista. Vos seguramente tenés el tuyo. ¡Ah, por Dios! A veces cuando digo esto pienso, mis felinas se pondrán mal cuando yo hablo así, como si se lo estuviera diciendo a ellas. ¡No! Vos sos mi felina, divine. Vos podés decir, pensar lo que quieras. Total, yo empecé a ver que había mucho hombre en la industria. Y esto de que haya hombre no necesariamente es algo malo. Por ejemplo, no sé, para mí los chefs, no sé, es como que, no sé, los hombres, no sé, batieran mejor. Pero no, lo puede hacer cualquiera. En fin, todos pueden hacer la fotografía, pero una mujer entiende a una mujer. Entonces, yo me daba cuenta que en la óptica del hombre, esto de, no sé, las poses están agarrando, la lencería, sí, esto, asá. No sé, es como que me parecía como muy, no sé, como muy grotesco, me parecía muy sexual. Y la fotografía boudoir es sensual. Para eso existen, si no, otro tipo de fotografía, la erótica o el desnudo. Para eso ya tenían otra, pero, Dios, empezaron a decir que, ay, yo hago fotografía boudoir. Y todas las mujeres ahí, en cuatro, mostrando, ¿sabes? Y yo decía, no. Total, que empecé a darle la vuelta y ver la manera de poder decirle a todas esas mujeres que tienen ganas de hacerse una fotografía sensual o una fotografía empoderadora o una fotografía en donde digan, Dios, esta soy yo, estoy hermosa, me amo, me acepto tal cual soy, pero que sea elegante, que sea, ay, por favor, que sea editorial, como les digo yo. Una fotografía editorial es una fotografía que imprime en revistas como Vogue, como Vanity Fair, no sé. Yo me imaginaba hacer una fotografía estilosa. Y entonces dije, esto es el boudoir. O sea, cuando alguien creó este tipo de fotografía, era algo sensual. Era la mujer subiéndose la media, la mujer abrochándose el sujetador, la mujer colocándose bien, por ejemplo, el tirante del vestido. Eran esas fotografías súper, mega sensuales, pero súper, súper elegantes, como lujosas. Y entonces dije, ok, pero estoy en España y esto está sucediendo en Estados Unidos, está sucediendo en el norte de Europa, pero en España, Dios, lo que hay, las referencias que hay y demás, perdón por el amor de Dios, disclaimer, si hay alguien que lo está haciendo súper, 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 mega bien y que no está en redes y por esa razón yo no lo sé. Lamentablemente ahora o estás en redes o no te conocen. Entonces, yo dije, ¿qué es lo que puedo hacer para mostrarle a todas esas mujeres que tienen ganas de una fotografía así y que no necesariamente tiene por qué ser burda, grotesca, no sé, o sea, así como, no sé, bajo el ojo masculino, o sea, ese ojo que te va a decir, no, muestra más, muestra más. Cuando yo llegué a España, te tengo que contar otra cosa, al revés de lo que pasaba en Estados Unidos, en Estados Unidos me pasaba que al fotógrafo se lo recontrapagaba bien, que se, bueno, no sé, como que había como mucho alrededor del tema de fotografía y al make-up artist no mucho. Después, obviamente, ahora con las redes y demás, o pagás o te hacen un cristo en la cara, ¿no? Pero cuando yo llegué aquí, era como al revés. Yo llegué aquí con una de mis mega amigas y entonces ella tenía un montón de trabajo como maquilladora, pero yo como fotógrafa, pues cero. Y necesitaba armar un poco de porfolio y demás, etcétera. Entonces, recuerdo que empecé a estar en esto de los intercambios y yo veía que, por ejemplo, había fotógrafos que eran como, bueno, ahora bajate un poquito más, mostrá un poquito más el pechito. Me daba una bronca, ¿sabéis? O sea, me daba como bronca. Yo en ese momento no estaba de fotógrafa, estaba haciendo maquillaje. Y entonces yo veía al fotógrafo que estaba a cargo, diciendo esas clases de frase, cariño, cariño, un poquito más así, un poquito más así, y yo decía, qué asco, o sea, qué viejo verde. No sé, me salía como del alma. Y dije, la mujer merece ser tratada como una mega diosa. Y entonces dije, bueno, eso es algo que me tenía dando vueltas en la cabeza. Esto fue muy al principio, te estoy hablando, 2006, 2007, abro el estudio, empiezo con bebés, no sé cuánto, ta, 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 ta. Y sobre más o menos un año antes del COVID, más o menos, es cuando me viene esta idea de boudoir, ¿vale? Pero, claro, el cerebro es muy listo. Entonces, lo primero que hizo es, Valeria, te está molestando el tipo de fotografía que hacen los hombres porque lo estás asociando con eso de hace 10, casi 10 años atrás, que vos estabas ahí como loca en el medio de la sesión diciendo, ay, pero ¿no ves que no quiere quitarse la camisa? ¿No ves que le da vergüenza estar sin sujetador? Y vos ahí, ah, 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 pidiendo. A la cárcel. En fin, resumiendo, para que esto no se haga ineternum, decidí lanzarme en redes y vino el COVID. Y yo dije, Dios, me compré una mega cámara para grabar, me hice todo el estudio de mercado, cuál es la mejor cámara para los vlogs y demás, o sea, para los vloggers. Bueno, ah, elegí la cámara, me compré un mega aro de luz, el tripo de todo, no hice nada. Nada. Qué mal. Hay veces que me pongo a pensar y digo, si yo hubiera salido during COVID, durante el COVID, no, vamos a decirlo bien. Si yo hubiera salido during COVID, por Dios, ahora sería, no sé, probablemente, no sé, Dios. No sé, porque cualquiera se ponía y como estabas completamente al gas, vos obviamente necesitabas ver algo y entonces de repente, bueno, y esta salió así, y esta salió así. ¿Cuántos artistas hicieron, saltaron a la mega estratosfera? Porque de repente se hizo viral una canción. Bueno, en fin, no me animé. Felina, no me animé. No le puse actitud, que yo siempre te lo digo, para que veas, no me animé, no me animé, no me animé. En fin, termina todo el confinamiento y yo sigo dándole vuelta a la cabeza. Para todo esto, tenía una mega página web, tenía, bueno, todas las respuestas, me había armado el presupuesto, las tarifas, había preparado el estudio, eso lo había hecho divino, todo lo que fuera, digamos, para adentro lo tenía completamente hecho, pero todo lo que era mostrarme y un cuerno lo tenía hecho. Pero llegó un día y dije, Dios, estaba yo haciendo un curso con Tony Robbins que te agradezco enormemente, no tenés ni idea quién soy, chicos, espero que te llegue mi mega amor porque te lo mereces. Y él me hizo dar cuenta que yo lo tenía todo dentro y que era mi ego el que me estaba impidiendo desatar todo mi mega potencial. Entonces, dije, bueno, voy a empezar a grabar y entonces grabé como bajé al estudio una iluminación paupérrima, viste, cuando no sabes hablar, todo mal, todo mal, pero tenés que empezar, todo el mundo tiene un comienzo y ¿sabes qué? Yo podría decir que mi pasado me condena, pero no, mi pasado me empodera. Dios, si yo no hubiera pasado por todo eso, no me hubiera recontra tropezado, no sería hoy quién soy, es que yo amo mi pasado, amo mi pasado. Entonces, recuerdo que bajé, me había escrito un montón de scripts, de copies, bueno, ahora voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro y demás. De hecho, me había comprado un curso para saber cómo usar aplicaciones como TikTok, Instagram, no tenía ni idea, ni idea, es que no lo sabía, no sabía ni cómo se filmaba, ni cómo se bajaba un video, ni si se subía directamente, bueno, total, pero como soy yo, a mí todo lo que sea aprender y tecnología, yo soy literalmente, o sea, yo en alguna otra vida debo haber sido una especie de Bill Gates, porque es que se me da muy bien, todo lo que es tecnología, no sé usar esto, a los dos segundos ya estoy dando masters. Entonces, me puse a grabar y bueno, yo hablaba muy así, déjame que te cuente un poco lo que hago, re boring, ni siquiera era yo. En fin, empecé a subir y bueno, yo dije, bueno, voy a crear contenido para subir un video por día, me decían que tenía que subir tres videos al día, yo decía, ¿cómo hago para hacer tres videos al día? O sea, ya de por sí y subir siete días a la semana, yo decía, no, de verdad, o sea, no sé ni siquiera de lo que voy a hablar, en fin, total, que empecé a hacer videos, qué sé yo, no sé cuántos, re aburridos y los empecé a subir y ¿qué pasó? Cero reproducciones, de verdad, yo decía, tan mala soy, tan aburrida soy, claro, y yo había hecho el curso este que te decían, bueno, todos los videos tienen que empezar, déjame que te diga las tres razones, yo decía, ay, no, no, no es ni siquiera mi personalidad, ¿querés que te cuente por qué? Ah, no era nada mi personalidad, pero yo decía, pero tampoco es tan fea mi personalidad como para tener, perdón, cero visualizaciones en seis videos, siete, ocho, no sé cuántos había subido y yo los había grabado con todo mi amor y con toda mi actitud y con toda mi intención y diciendo, Dios, yo quiero ayudar a las mujeres y dije, bueno, por ahí no, por ahí no, no, no es esto lo mío y entonces dije, bueno, ya que estoy, voy a abrir el TikTok, otra cuenta y voy a hablar de bebés, voy a hablar de en qué momento hacer la sesión de un bebé, hasta cuántos días traer a tu recién nacido, cómo cuidarte para hacer tu sesión de embarazo, etcétera, y ahí sí, tenía cinco mil reproducciones, diez mil reproducciones, ocho mil reproducciones y yo re mega feliz, Dios, muy feliz estaba y resulta que un día esta persona que daba este curso que yo había hecho para aprender a usar el Instagram y el TikTok menciona algo de que ustedes pueden promocionar sus videos, entonces pueden llegar a tener más seguidores, pueden llegar a tener más likes, entonces yo dije, ay, qué bueno, pero a mí no me aparecía para poder promocionar, o sea, estaba como en gris y yo decía, ¿por qué puede ser? ¿por qué puede ser? Total, era porque yo estaba usando una canción con copyright, entonces no me dejaba, entonces yo dije, vale, voy a hacer una cosa, todavía me quedaban en la cuenta de Boudoir dos o tres videos que ni había subido porque con cero reproducciones yo dije, mira, esto, abort, lo dejo a un lado, ya no lo hago más y entonces dije, bueno, voy a subir uno de estos, le voy a agregar de fondo la música a ver si esta música sí se puede promocionar y entonces estaba utilizando la cuenta de Boudoir como una cuenta de conejito de indias, estaba haciendo como una prueba, o sea, era mi, no sé, era el, a ver, sí, total, esta cuenta me chupa un huevo, no estoy haciendo absolutamente nada, acá no tengo, o sea, no solamente, no tengo engagement, iba a decir, tenía cero visualización, obviamente que engagement era negativo y entonces lo subí y lo subí a las 5 de la tarde, 5 y media yo iba a buscar a mi hija al colegio, la voy a buscar al colegio, la llevo a la extraescolar, vuelvo para mi casa, más o menos eso, había sido, no sé, unos 40 minutos desde que lo subí hasta que vuelvo a casa y tenía, escúchame, 100 mil reproducciones, yo diciendo de verdad, para todo esto tenía, caete de culo, 10 mil seguidores, bueno, miento, 9 mil 999 seguidores, ¿en cuánto? ¿en 40 minutos? Entonces llamo a mi media cigota y le digo, Sara, no sabés, para todas las que no saben, yo les digo Sara, ¿vale? Se llama Laura, pero yo les digo Sara, les digo, Sara, no sabés, en esta cuenta de mierda en donde no estaba gustando, no estaba funcionando, acabo de subir un video y quiero estar con vos cuando llegue a los 10K de seguidores, esperá que me voy a fijar, ya lo sabía, recontrapasado, es que era, se fue al carajo y dije, era la señal que yo estaba necesitando, o sea, yo había descartado por completo todo esto simplemente porque no había tenido, ay Dios mío, visualizaciones y likes, o sea, me había olvidado que lo que realmente importaba era, no sé, esa mujer divina sintiéndose súper empoderada, esa mujer que se iba a conocer frente al espejo, esa mujer que se iba a sentir, Dios mío, súper powerful, y entonces, yo me había solamente dejado guiar por, ay no, es que como no tuve visualizaciones, ay como no tuve likes, claro que nos gusta, pero eso le gusta a quién, al ego, porque hacemos con eso, un carajo hacemos con eso, lo bonito es cuando yo estoy subiendo un contenido que te está ayudando, y entonces, yo me estoy sintiendo bien simplemente porque eso te está haciendo bien a vos, y no te conozco, pero te está haciendo bien a vos, esa energía del amor, esa es la que importa, y es lo que yo me había olvidado, claro, en el curso nos metían en la cabeza, tenés que llegar a 100K, vas a llegar en 100K, en tres meses 100K, qué carajo es 100K, si no estás haciendo nada bueno, si no estás ayudando, si no estás provocando cambios en otras personas, a mejor, no sirve de un carajo, hay veces que, claro, a ver, obviamente, un humano hace algo, pero también necesita, obviamente, financiarlo de alguna manera, o sea, yo no voy a estar trabajando de esto si no pudiera pagar todas mis cuentas, que por cierto, son enormes, claro, entonces, obviamente, todo, una cosa va con otra, vos, el dinero también es energía, entonces, si yo te estoy ayudando y de repente está viniendo una persona a hacer sesión conmigo y demás, pues entonces, todo esto va y viene, va y viene, va y viene, es lo importante y es lo que cuenta, esa es mi historia, a partir de ahí empecé a crear un montón de contenido, la gente se volvía loca y demás, etcétera, pero todavía no había salido esta Valeria, esta Valeria que soy yo, Dios, toda la gente que me conoce, puede dar fe que yo soy así, a cortas distancias, soy así, todavía estaba la Valeria que no quería hablar a la cámara, estaba la Valeria que no sabía cómo hablarle para que la otra persona no se sintiera ofendida, viste que ahora todo el mundo o por lo general suele tener piel muy fina, si haces esto, ay, mira lo que está haciendo, mira por qué lo está haciendo, y yo luchaba contra eso porque yo soy, yo tenía la idea de decir, yo voy a empoderar a una mujer, ¿por qué yo no puedo estar empoderada en un video? ¿No te jode? ¿Por qué? Soporta, humana chismosa, si no te gusta verme guapa en un video, vos pensás que yo, que estoy queriendo decirte que si vos te ves empoderada, si te haces una mega foto y te ves espectacular, vos podés aspirar a lo que quieras porque te convertiste en la mujer que lo está logrando todo y voy a salir yo hecha un desastre en la cámara, no, es como ir a la peluquería y decirle que te haga un mega vayalash y la chica tiene seis dedos de raíz, no, no, entonces claro, ¿qué es lo que me pasaba en TikTok? que tenía, bueno, virales no, lo siguiente, pero no tenía likes, porque estaban, o sea, yo decía, ¿por qué no tengo likes? porque no era yo, no era yo, la gente solamente estaba viendo una boluda que se ponía en cuatro y te mostraba una pose, no me estaba viendo a mí, cuando vos te mostras, sea la personalidad que sea, tengas, perdona, la personalidad que tengas y seas como seas, la gente ve la naturalidad, ve la autenticidad y eso es lo que gusta y eso no lo supe o no lo llegué a analizar hasta que un día subí un video así como soy yo, hablándote así y la rompió, yo tengo en TikTok un video que tiene 27, escúchame, millones de visualizaciones, pues la gente se burla en ese video, ¿por qué? porque yo solamente te estoy mostrando la pose y no estoy haciendo contacto visual con vos y a la gente le gusta eso, le gusta ver quién hay detrás, a ver quién es la que me va a hacer la foto, a ver quién es la que me está diciendo que me ponga así, así, así y entonces voy a tener una mega foto, la gente, wanna know, les encanta, quieren saberlo todo porque necesitan hacer esto que nos está faltando últimamente, la conexión, necesitan conectar y de repente, en fin, subo un video y ese video se va, escúchame, a la gloria, no sé cuántos likes, o sea, un engagement, pero impresionante y digo, Dios, al principio, cuando yo había empezado y miraba la cámara, pero hablaba así, como intentando, bueno, soy yo, hago fotos, normal, no era yo, cuando dejé de mostrar la cara y empezar a hacer directamente las poses, tampoco, porque era, o sea, yo no puedo culpar a la persona que me está viendo, yo tengo que hacerme cargo de lo que yo estoy haciendo, cómo estoy mostrándome, y mira, me estoy arrastrando en el suelo y estoy así, 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 ¿qué puede pensar esta persona? ¿qué hace esta loca? No está ni siquiera mostrando en acción, o sea, está ahí, haciendo el idiota, y cuando empecé a contarte y a decirte cómo te puedo ayudar, qué haría, y qué sé yo, qué sé cuánto, ahí se destapó otro mundo para mí, pero ese mundo se destapó ¿dónde? En Instagram, yo ya me había ido a Instagram, todo, Instagram empezó este año, chicas, o sea, a ver, Ciencia Cierta empezó bien, bien, en octubre de el 22 y dije, ¡uh, Dios! O sea, ¡pum, pum, 10.000! ¡Pum, pum! Terminé el año con 20 algo y dije, ¡Dios! Y este año empecé y dije, ¡guau! ¡Dios! 23.000 seguidores, con eso empiezo más o menos este año, estancado, 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 y digo, hay algo que les está faltando, hay algo que les está faltando y no era que les estaba faltando a ustedes, Felina, me estaba faltando a mí, era terminar de romper todas las estupideces que yo tenía. Yo soy una persona que a mí me gusta la controversia, no me gusta discutir, pero me gusta la controversia y a veces no digo según qué cosas por miedo a que se arme quilombo porque, a ver, Dios, no tengo ganas de desenrollar la viperina, por Dios, no me hagas, yo soy Felina, pero bueno, lamentablemente, en este mundo, hagas lo que hagas, seas como seas, siempre te van a encontrar el pelo en el huevo, no el huevo del hombre porque a veces he dicho me hace mucha gracia el pelo en el huevo y yo los hombres todo peludo. Van a encontrarte algo, siempre, entonces, ¿de qué te sirve estar comportándote como caperucita roja roja si para algunas personas vos vas a ser el lobo y un carajo y entonces empecé a decir ok, me decís esto, acá tenés y acá tenés y acá tenés pero enfocándome en mi público, rara vez me vas a ver a mí contestando mensajes, de hecho, me han echado la culpa de que, no sé, Silvina Luna haya muerto, perdón por existir, señora, pero no, se equivocó, se equivocó, no soy yo, ¿sabes? O sea, perdón, responsabilidad, tomemos responsabilidad de nuestros actos, por Dios. Así es como surgió esta persona que ves en redes sociales que seguís, esta soy yo, esta fue la idea que tuve que no sabía ni siquiera si iba a funcionar, ya funcionaba en mi cabeza de otra manera, obviamente, uno va evolucionando, pero llegamos a fin de año casi 250 mil seguidores con el 92,3% de mujeres, porque, claro, es una cuenta en donde también podrían haber hombres mirones, a ver qué está haciendo, está loca, ¿no? Y con todos los mensajes que recibo de representantes de OnlyFans diciéndome, ¿te querrías abrir una cuenta? déjamelo pensar, ¡meow! Las amo, estoy súper agradecida, agradezco cada comentario, y hablando de eso, te lo tengo que decir, vos sabés que a veces me abrumo, o sea, yo también estoy pasando y aprendiendo y creciendo, y a veces me abrumo, y cuando veo tanto amor, tanto elogio, tantas palabras espectaculares, cuando veo esos comentarios súper creativos que ponen o súper emotivos, a veces me abrumo y digo, ¿es a mí? ¿es a mí? Porque esa Valeria es como Jenny from the block, siempre está, siempre voy a ser la misma Valeria, la gente que me conoce, ¿sabés? Por ejemplo, hay una amiga que la amo, te voy a mencionar y cual te amo, Lorena Bartolomeo, Mar del Plata, Argentina, te amo, ella me llama y me dice, ay, es que sos famosa y la amo, pero ella sabe quién soy, nos contamos nuestras tonterías, ay, viste tu vieja, no, mira la mía, hablamos de eso, yo no tengo una pose, yo soy así, y entonces, para todas esas personas que que piensan que, bueno, nada, esta se lo cree o esta ahora, no, soy yo y siempre que pueda ayudar, voy a ayudar, bien saben todas las personas a las cuales yo contesto los mensajes, ahora, bueno, tengo asistentes, tengo dos asistentes, tengo representante, ojo conmigo, pero es porque no doy abasto, yo tengo que ocuparme de lo que me tengo que ocupar y entonces, a veces, no doy abasto y entonces, lamentablemente, y bueno, tengo que tener gente que me ayude, pero, la gran mayoría de las veces, cuando subo contenido, la que contesta soy yo, así que, gracias por haberme acompañado, no sé dónde ponerme, ¿entendés el sol? Divine el sol, muy estético, gracias por haberme acompañado todo este año, para las que están desde el comienzo, de los comienzos, las amo, las amo, o sea, piensan que yo, ay, no sabe quién soy, yo, no sé, claro que sé, yo, si solo que tengo memoria con los nombres, claro que sé, agradecer también toda la gente, todas las felinas que están dentro de mi mega curso de poses, agradecer la primer asamblea felina, me lo pasé súper bien, 412 felinas, por favor, me lo pasé bomba, me encantó, no quise hacerlo aburrido, por eso, era la primera vez que lo hacía, y entonces yo iba hablando, ta, 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 pero yo veía al lado, porque todavía no sé usar el zoom, pero prometo, le juro por el amor de Dios, que prometo aprender para la próxima, y yo veía todos los comentarios, y yo decía, ay por Dios, si me pongo a leer los comentarios, nos van a dar las tantas, y no voy a poder decir todo lo que les quiero decir, pero me encantó, amé tener la asamblea felina, si no estuviste y la próxima vez querés estar, te lo vas a pasar pipa, vas a ver que eso que te está frenando para hacerte las fotos, o la razón por la cual no te podés tener ese resultado que estás esperando en la foto, es porque está en tu cabeza, y entonces en esa asamblea felina yo rompo todo eso, gracias por todas las personas que me siguen en YouTube, gracias millones por toda la gente que desde los comienzos deja un comentario en cada simple video que yo subo, gracias trillones, deseo de todo corazón que sigamos en esta historia juntas, que sigamos recorriendo juntas, que cada vez que yo vaya creciendo, yo te llevo conmigo, son, ustedes son mis felinas, yo las amo, me encanta llamarlas así, a veces me preguntan, me dicen, ay, pero ¿por qué felinas? Dios, porque hay algo más hermoso que toda, todos los felinos, la pantera negra, una leona, una chita, una puma, una gata, son todas, se mueven así sensuales, son muy de lo suyo, van, uff, al target, o sea, tiene muchas características, unos pelajes divinos, descontando que me encanta el animal print, o sea, tiene muchas connotaciones para mí, muchas connotaciones, pero, creo que la más importante es porque, yo me considero la gata con botas, ¿por qué? porque tenemos que dejar de desmistificar, ay gata, a gata se le dicen en mi país a las putas, ¡ja! y ¿cuánto me vas a pagar? ¿qué más da? por Dios, dejemos de etiquetar, Felina, te amo, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que empieces por todo lo alto y nos vemos en el 2024, ¡te amo!